Si hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de sus comparros, comenzamos, ahora Que perra intro, la gente que si, plebes pues aquí nos encontramos ahorita, ustedes van a decir donde se encuentran los cebichurros Y ya con esta intro, ustedes ya se pueden dar cuenta de donde estamos, estamos a un ladito del medidor comparros Plebes ahorita nos encontramos aquí porque ustedes lo han estado pidiendo este video, plebes y porque ya lo vieron aquí en el titulo del video Dije otra vez, porque siempre digo, ya lo vieron en el video, pero quien lo pidió, es el pedo pues Diciste que ya usted lo pidió, quien lo pidió, y no lo pide nadie, no lo pide nadie Plebes aquí nos encontramos con unos grandes personajes de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que es nada más y nada menos que Los Simpsons, acá están ya, 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 que rollo racita Sale Eh, que rollo plebes, como están? Naranja, aquí andamos, mira Que buenos sabritas me trajeron, eh Esa madre trae laxante, wey Que rollo, que hay que hacer o que? Pues mira, aquí primero que nada, no te pichas la mocha, no te pichas la mocha Aquí ven, dirá, tú tienes que estar al lado del paniqui, porquerita Eh, 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 eh Lo que pasa plebe es que el día de hoy vamos a hacer unas competencias, si han visto los videos del compas Ross pues ya se deben de imaginar más o menos cómo está el pedo no porque como que tenemos unos contrincantes que se han estado retando ahí como que por mensajillos ahí los comentarios y todo eso ya sabes de quién se imaginarán de quién come más y todo ese pedo y pues si ya vieron el título de la miniatura ya deben de saber qué rollo no ya ya esta mara ya es fuera de mame ustedes lo han estado pidiendo porque el último video que subimos nosotros el contexto de todo esto plebe es el contexto es que por ejemplo en anteriores videos pues el Ramonche pues ya ven que comió un montón y a ustedes les gustó ese video donde pues se enfermó el señor pero pues mire hicieron un buen lavado y ahorita pues ya anda limpiezón, trae el tanque seco ahorita? si trae tanque seco pues, limpiecito, pero es que lo que tu no sabe wey que el panique yo la neta wey si si estoy sorprendido este wey tiene tanque de ondula yo me imagino que si wey porque la raza por algo comento wey por algo dijeron que sea el Ramonche contra el panique a la bestia entonces si wey se comió 7 tacos de buche wey de los gandallones y como 4 hamburguesas wey y con todo wey panique wey Cece qué pedo wey le agenda para Alex por aquí no sabe donde llegue dale dale la neta nosotros presumiendo de aquí de Ramonche y ahorita nos van a ejerë en vergüenza pero. pero de puro blablabla purita de adelante ve saca el de las taquería de mazatlán Quieres que vayamos? Lo de los tacos empathy con eso con esos Cuánto comió o que? 4 comiste? Nomás rompimos el récord pero fue doble 36 tacos ve¡ no no pero hanna ese buscar si hubo unos taquillos así chiquito Ehh de esos que esta mas grande la moneda de 10 pesos No, pero aparte hicimos el reto de 25.000 calorías en un solo día ¿Sabes cuántas calorías hizo el ramonche? Dile, dile ¿Cuántas te sacó el doctor la última vez? Bueno, la ventaja que traemos que es el ramonche Trae tan limpio el estómago que se tira un pedo y me huele a pesta, compadre Así de fácil Se tira un pedo y le huele a plástico nuevo así A tubería nueva, güey Como si acabara de abrir una paqueta de chain, algo así Y me siento especializado Bueno, sin más que decirles Ahorita vamos a ir a comprar por la comida de estos gallos Y pues también vamos a aprovechar para ir a comprar la comida Que va a comprar el compa Roche para... Porque también se va a grabar en su canal Y de recita, otra vez A mí también me estuvieron mucho pidiendo este video Que hay compa Roche En tus videos, pura cocina acá con billete Que gasta corte de 5.000 pesos No sé qué Ya ves que grabamos allá en la carne la otra vez Pues ahora vamos a hacer todo lo contrario Vamos a hacer, viejo, cocinando con el salario mínimo durante todo el día El salario mínimo son 141 pesos Aquí en México Con esos 141 pesos vamos a hacer las 3 comidas Las 3 comidas No, no te vas a alcanzar, güey, no la vas a hacer Vamos a hacer el resto, no si sale Güey, nosotros con 141 pesos para los 3, no la armamos, güey Ni para dos comidas, güey Pues sí, yo sí, pero es que tú te andabas comprando viejita con chamoy O esa mar, pues no mames, güey El compa Roche ve que le entiende y siento que pues sabe más o menos Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Y también para que se dé cuenta la recita Que no se ocupa un corte fino para que la comida salga rita, güey Vamos a ver si es cierto, eso te lo tengo que probar yo Sí, pero que llene no sabemos, güey Eso lo tengo que probar yo Y le vamos a comprar 5 kilos de tortillas Ajá Ya con eso de ir pa'lante Y un chingo de sal a la vez Con eso, listo, listo A ver, si quieren ver ese video, jálense en el canal del compa Roche Terminando de ver este video, jálense para allá Porque es buen rétoples Y pues sin más que decirles Vámonos a comprar las cosas Vámonos Amigos, pues aquí venimos ya rumbo a comprar A hacer las compras ¿Qué? Guarda ahorita grabá, güey No, viene Ah, bueno, quería grabar por este motivo Este Lo que pasa ¡Al vergo, al vergo! ¡Pleve! Casi chocamos por culpa de ese vato Todas las placas Bueno, como les iba diciendo Aquí vamos, venimos, vamos ¿Qué bestia? ¿A dónde vamos? Aquí venimos Vamos a lo que viene siendo a... Vamos a hacer las compras para el video del Roche Ahorita vamos a hacer un poquito de compras para el video de nosotros, plebes Pero antes de eso que veníamos agarrando cura, plebes Porque el Roche no había como componer Que él trae un estabilizador bien perrón, pues Mira, apriétalo, 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 no pa' que vive No pa' que vive No te va a quedar, ¿no? Vean, plebes, vean, vean ¿Qué, güey? Pásame una faja, puta A la bestia, plebes Vean este robot que cargan estos vatos pa' grabar, güey No, pero eso, plebes, déjeme quito esta madre, sí Se voltea, se voltea a la sonora Deje, déjeme quito y luego el robot de nosotros, espérense, plebes, espérense ¡Ay, madre de cable! Parece que estamos robando luz a la chingada, güey ¡Ve, madre de cable pa' todos lados! Y luego ve el Roche, ve la camarada, ¿no? Y luego, no puedo grabar la cámara en nosotros, plebes Pero vean esto, ay, no, mamá Apóyenos, plebes, no, chingas Apóyenos en así O sea, lo que está diciendo el Roche, plebes, es que nosotros grabamos No quiso decir que grabamos a la manera pobre Pero siente él que somos un poco artesanales a la hora de grabar, pues Mira, yo lo que dije, güey Y la gente va a estar en acuerdo conmigo, estoy seguro ¡Inviértale! No, no, güey Muchas veces la gente prefiere lo que está hecho a mano por uno, pues No, es que ahorita Ya ven la frase que decimos nosotros No, este video se va a poner épico No, miro el Roche con ese tripié que traemos Oh, esto se va a poner prehispánico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pena, me ha dado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No te quieres defender, güey, defiendete No, es que no hay, no se puede defenderlo independible ¿Qué puedo decir así? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, plebes, continuamos con este pinche video ¡Cabernicolás! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues ahorita acabamos de llegar de comprar las cosas del compa Roche Y ahorita se van a sorprender, plebes, porque para su video Compró, o sea, estamos grabando, cocinando con el salario mínimo, plebes Y me sorprendí todo lo que compró este vato ¿Qué le pasó al pelo, güey? Yo me acabo de cortar la greña y valió Bernie Roche, güey, es que era, güey, cuando uno entra a la barbería Entra bien, sale bien, sale bien perro, güey Pero ya cuando, ya está en una media hora fuera de su casa Fuera de la barbería, ya Ya, güey, ve, no, hombre, güey Ya te cambió todo el pedo Pero bueno, continuamos con el, ¿qué me preguntaste? ¡Ja, ja, ja, ja! Esto va a ser un reto, güey ¿Qué reto? ¿Te saco una chichi? ¡Ja, ja, ja! ¡Gingato! A ver, déjalo que aguante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Plebes, el compa Roche, todo! O sea, nosotros, cuando hicimos el mismo video Nosotros, güey, comiendo con el salario mínimo O sea, la neta, la cagamos bien machín, güey Es que no nos fuimos a administrar, güey, nosotros Ya te voy a decir el tío de esa cosa Ya ve, yo te dije, yo te dije El compa Roche, con 141 pesos Chequen todo el mandado que compró, plebes La neta ¿Qué mandadón? No, pero es lo indispensable, plebes Lo indispensable, la neta Aquí no se mira tan bien, pero sí, compró Quesito, fresco y todo el pedo, güey Sí, 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 compró un chingo de cosas, plebes Esto de mi canal van a ver cómo vamos a comer súper rico con 141 pesos Comiendo súper rico, súper rico con el compro Comienza ¡No, y guachen, plebes! Aquí nosotros, pues, ya comenzamos con el reto del Ramonchi Ahorita, ahí en la casa del Roche, pues, se van a comer todos estos los plebes Chequen Fox Dogs Ey, ey, deja ahí No, espérate, eso es como burrito de acá Ey, pero ya puedo pecar, ¿no? El pollo, no, espérate, güey, espérate Ahorita Y falta que vayamos a la ley, ¿no? Ahí, van a comer más ching calorías Panecitos El que suba más de peso ahorita va a ser ganador, entonces El que suba más de peso, plebes, es el que va a ganar Oh, ahorita vas a ver el premio A mí ya me dijeron, pero es sorpresa Luego la pichona El premio va a ser sorpresa, paniquitumbo Entonces plebes, pues ahorita nomás vamos a ir a la ley porque ya también venden un montón de comida y pues grasosona Quiero agradecerle a mis amigos de Petsicola Que no me regalaron la Petsi, pero quiero darle la gracia Está buena, pues está buena Plebes, sigan viendo porque esto va a estar Épico Épico a la bestia Vámonos Y bueno amigos, pues ya estamos aquí, ya estamos en la casa del compa Ross Ya vamos a empezar con esto de la tragación a la vez Uy, el compa Ross se encuentra acá a este lado ya con el mandadito que le alcanzó Épico Humildemente La neta estoy sorprendido que el presupuesto lo hicimos, ¿cómo se puede decir? Rendí Rendí No, checa, checa, checa Mira, ahí te voy, paniqui Mira, tortillas, baratos de la ley, chicharrones, tomatito, ¿cómo se dice? De calidad De segunda De segunda calidad De segunda calidad Huevos Eh, wey, te voy a pasar un dato, wey No lo quería decir, wey, pero se nos quebraron los huevos, wey Aaaaah Valió verme, wey Aaaaah, no Esto, esto nomás lo van a ver en este video porque en mi video la gente cree que, que, que no hay pedo, pues Lo repuse yo los huevos, wey Ajá, pero entonces se quebraron Se nos quebraron, valió ver este, wey Imagínate que te mandan a la tienda y que se te quebraron los huevos, wey No, hombre ¿Todo esto que compraste, Ross, con cuánto fue de dinero? Fueron 141 más 6 pesos que nos pasamos de presupuesto O sea que en realidad fue el salario mínimo más 6 pesos Y plebes, pues Ya estás listo, wey Para comer Aparte de todo esto que te vas a comer con el compa Ross, el salario mínimo Mira Tienes que subir Yo te voy a hacer una cosa Yo nací listo Así que Es la ropa de lanza Qué vato, wey Qué vanidoso, ah Ya sé Ramonchi ¿Listo? El Ramonchi se le queda viendo toda la comida, machín Plebes Ya está listo el Ramón, ya está listo Y pues después de ver toda la comida que compró el compa Ross para su video plebes Vamos a hacer unas tomitas épicas de la comida que compramos nosotros Para las competencias que se van a jugar ahorita El compa Ramonchi contra el paniqui plebes Team cevichurro contra Team Ross Y vamos con las tomas épicas de todos estos productos grasosos para engordar plebes, la levadura y todo eso En 3, 2, 1 Vámonos a la vez Amigos, pues ya está a punto de comenzar todo este rollo, ahora sí Acá tenemos al compa Rochin Ya comenzando a hacer todo su... Su merequetengue pues Me comilo poquito Me comilo poquito, disperado No, 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 no No, 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 no No, no se aguiten No, no se aguiten Plebes, vamos a comenzar con pesando los plebes Ahora sí ya bien para iniciar bien todo este reto Para saber cuánto pesa cada quien ahorita Antes de comer todo Y quién va a pesar más Pues al final ya de comerse todo esto Así que pues vamos a empezarlo El paniqui se lo vieron muy tranquilo, muy decidido eh Sí, el paniqui yo siento que anda muy seguro wey Siento que él piensa que va a ganar Pero es un chico de comida Te voy a decir una cosa A ver, dime Dime paniqui De lo seguro que estoy yo Tiene Ramonchi A la vez Qué bestia Lo voy a poner a esto Qué bestia wey Ahí nomás Es yo si Ya lo me dijiste wey ¿Se va a hacer que viste peso? Nosotros la vamos a poner nada más Qué, 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 qué Qué pasó wey Con lo que trabajo a las horas entran A ver, ven que paniqui anda 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 Andando chueco paniqui wey El cajón me da tu paca Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar primero el paniqui A ver, a ver, tocale ya el paniqui Que no traiga nada, quítate el celular Celular y todo, cartera también La cartera, la cartera Se bichó A la madre, se bichó el paniqui Se bichó A ver El paniqui anda pediendo Ahí está, dale paniqui El paniqui anda pensando 108 kilos 108.9 Apúntale aquí 108.9 Kilogramos Sigue Ramonchi, dale Ramon Todo, quítate todo, toda la cadena También Ramon, porque luego me va a hacer trampa con eso El paniqui no se quito la cadena Déjala, déjala Bueno Ramon, quítate la cadena La camisa no es Pues no sé Si tú quieres ir a la chiche A la ma... Ay no güey Quítate la ma peluda Esto se me hace que reto de peluda 80.8 80.8 A ver, aquí también queda apuntado Entonces estás subiendo de kilos Ramon Estás subiendo Ay, qué bonita chichita Bueno, entonces pues Comenzamos con este buen reto A darle, a darle, a darle Que gane el, que gane el dragón Que gane el mejor dragón A la bestia A la bestia Oñaki, ¿tú te sientes seguro? No, segurísimo Basta Porque te compras algo Tan difícil la chingada Estia A mí se me hace que tú, 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 tú Tú por algo quieres engordar al Ramon, güey No, no, no No, 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 no El Ramon, no lo ves Tú pones con esos servilletines Para Navidad, déjala la vuelta y vuelta A la vuelta y vuelta A ver, si quieren se paran ahí las cositas Ahorita van comiendo poco a poco Primero lo que quieran comer Si es torta, nachos, panes Yo digo que los panes Nos podemos dejar el último Sírvanse coquitas Para que se inflen a la bestia, güey Para que haya más lucecitas, ¿no? ¿Cómo te pones así? Ay, 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 papá Para que vaya la chapurusa Aquí se va a ver hasta el más mínimo detalle A ver Así que pónganse la fila, güey A ver, ¿qué? No, yo te voy a decir una cosa, güey Yo confío en mi equipo No, yo confío más en el O sea, el tuyo se podrá comer 55 tacos Como dices tú Pero la neta El Ramonchi come mejor, güey Se tapa, pero come mejor Ya tengo la tubería limpia Ya tengo la tubería limpia, Ramon Tienes que ganar, güey Esto es por Cebichurro y Chau Y si se tapa, mira Porque se destape a la bestia A ver, dale Ya podemos empezar Ya, lo que quieran a la bestia primero A ver, estamos pendientes A la bestia A la verga, a ver A ver, a ver No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo No, no hay tiempo Vamos a hacer una cosa, güey ¿Qué? En una hora se tiene que acabar todo esto, güey Una hora se me hace justo Una hora ¿Y en mi video van a estar bien lleno ya? No, pues tienen que seguir comiendo Dale A ver El paniqui le valió ver, mira El paniqui, güey Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Yo sé que... No te asustes, no vuelves a verlo Sí, no, no, no Que no te de miedo Que no te de miedo, güey Este, güey, paniqui, neta Que si eres bueno para comer, güey Y gato madre Espérame, espérame Espérame, espérame Dice Dale, dale Gato madre No, güey No Tengo tiempo que se acabó el hot dog Sí, 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 sí ¿Cómo va la serguita? El hot dog Es, güey, es que me está asombrando, güey Pero es una aspiradora Eh, güey, paniqui La torta, la torta, la torta Vamos con la torta Venga tu madre, paniqui Eh, güey, esta madre es en vivo de todo color, güey No creas que... Calale, calale Eh, güey, no Una mordida discreta Como el niño Una mordida discreta Vamos a... ¡Es robo la cara que le hace! El Ramón lleva un medio de la mitad Y el paniqui lleva casi una torta, güey Eh, güey, no, güey, no, no va, güey, esta madre, güey Eh, güey, el paniqui es un... Ay, cuento un trascabito, güey Va sacando toda la... Eh, güey, qué, güey, no, güey, neta, que mala vez, güey Yo, güey, este se mira bien, bueno, Ramón, sí, güey, yo que tú le entro de suerte, güey Sí, 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 mira bien, bueno, a ver, déjalo, güey A ver, ¿qué es esa madre? Eh, güey Lástima, lástima Y ahorita que ya se... Yo, por lo menos, yo hoy tengo que comer comida contigo, segura, güey Vamos, solo tranquila, güey, sí, sí, algo más a gusto Amigos, esta madre, este... este video, plebe, yo siento que va a quedar bien genial porque... Pues los plebes ya siguen comiendo, ahorita aproximadamente... Está genial, está genial Porque, güey, porque estás contigo, ya quiere hablar ya bien más acá propio Sí, 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 tengo que hablar... Tengo que tener la cultura culinaria de las comidas y la verdad, ya hablando, pues... ¿Cómo? ¿Cómo se dice la cultura de qué? Hablamos de Nahuel, ya saben todos lados Bueno, plebes, yo digo que este video está quedando bien chingón Así, así, así No, los plebes ya tienen ahí a buen rato, come y come Watchen, de hecho, miren Ve, güey, vela, vela Ve, Ramón, ya se le ve la cara Sigue pausado, pude Ya no puede, Ramón, güey Sí, 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 plebes ¡Ay! Se acabaron la pizza No, pues no sé, a ver Los plebes ahorita aproximadamente tienen comiendo... ¿Cuánto más o menos? ¿Unos 15 minutos? No, más, yo creo que media hora, ¿no? Nah, no creo que le llegara media hora, güey Sí, güey, pues la de vez, güey De mitad ya se fue, ¿no? Esa es la mitad del Ramón, tío No, es que, es que, güey, aquí se trata de que engorde más O sea, tú si quieres te la puedes comer todo... Sí, pues sí, güey A la venta, Niki, güey Y, güey, no más, Paniki, ¿dónde te cabe tanta comida, güey? Siempre he hecho esta roca, está en la mente, güey Todo está en la mente, o sea Mira, 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 guacha, guacha Mira, mira, guacha, guacha Es una, es una entera Es una entera Güey, no más... ¡Ramón! Y no, y ya, güey, espérate Ya que lleguen... Imagínate, ya que lleguen a esto Falta el pollo, güey ¿A poco sí come machín pollo, güey? Parece aspiradora Seguro A ver, Ramón, ¿qué es lo que llevas tú exactamente, güey? La verdad ¿Cuántas rebanadas llevas? Me acabo esta cosa, güey Ajá Llego una rebanada de esto Un pan ¡Uno, no más! Llego una torta, güey ¿Y el hot dog? Y un hot dog, güey ¿Y tú, Paniki? Yo llevo seis rebanadas de aquí Ajá Un pan de estos Un pan de estos Ajá Me comí un hot dog La torta Y la torta Y un virote ¿Y el hot dog, Simón? ¿De gal, güey? Eh, güey, no, no, no ¿Le estaba echando caps en la mano ahorita, güey? No, está pesado, güey Eh, güey, no mames, güey No, 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 no ¿De dónde sacaste a este vato endemoniado, güey? No sé, güey Si este vato te lo puedes llevar a un concurso, güey La neta, puedes hacer un billetón con el Paniki, güey Sinceramente Hay que galarnos que comente a la racita ahí abajo Mira, sin miedo al éxito, Christian, güey Yo sé que a lo mejor Este güey no va a pesar tanto Porque este güey pesa más kilos Porque es más bofo, pues Me explico Y lo que coma, güey Y lo que coma, no más lo va a llenar a la masa muscular No sé cómo ver que sería mesa madre Entonces, como Ramón pesa menos Tal vez con poquito que coma Va a pesar más O no sé, o no Ah, güey, es la misma No, yo digo que sí, güey Yo digo que... Ah, güey, no más No, sigue, sigue el Paniki, vélo ¿Qué? Se ha roto ya Eh, güey Ah, es Ramón, chingüey No, Ramón, chingüey Calvete Eh, güey, cuando grabamos el video para el cevichurro Donde este güey le... Se enfermó y eso Dije yo, no, pues Que el Ramón comió un chingo, dije yo Y ahorita miré el Paniki, güey, no, hombre ¿Sabes qué siento, güey? Yo siento que el Ramón tiene miedo a comer, güey Como la última vez, güey Ah, pero el Ramón está cohibido Sí, estás cohibido, güey O sea, desenvuélvete la bestia Y suelte a esa amarilla que te carga A lo mío Vamos a meter un pedo del Ramón Hay que dar... Ay, ya menos está la comida del Rush Venga tu, venga tu, venga Bueno, ustedes siguen comiendo Por mientras, plebes Vamos a seguir esperando Dale A tu madre, güey, el Paniki La neta, güey La neta, ya lo está haciendo nomás por mamón, güey Plebes, aproximadamente faltan 5 minutos ya para terminar Pero es que también dijimos que iba a haber un premio, pues Dijimos que iba a haber un premio y... ¡Ramonchi! ¿Qué pasó, Ramonchi? El Ramonchi ya no... Me siento derrotado, güey Es que esto es un campeón, güey, para la comida Plebes, miren, le voy a explicar, le voy a explicar Le voy a explicar brevemente, güey Así como está el rollo, ¿no? ¿Qué? El Paniki, por ejemplo Mira Lleva Eh, güey Es que tomate de cigareta No se han comido entre ellos mismos nomás porque Dios no es muy grande a la vez, güey Mira Mira El Ramonchi le queda... De las tortas nomás ya le queda un pedazo De los nachos te queda casi todo Yo quiero que le pegues una mordida discreta al pollo, güey Me encantaría, güey Mira ¿Qué opinas? Eh, güey La neta, el pollo ese, güey El pollo ese Ah, como lo compramos ese Se miraba bien rico, güey Acá, jugosito y todo, güey Pero ya ahorita, güey Ya lo desbarataron, güey Ya lo desbarataron, güey Sinceramente, Ramon, yo siento que esta vez sí perdiste, güey Mira, guache la mordida discreta La madre es una presa, güey Ok Tienes que verla como si tú fueras una leona Porque los leones no casas Ah, güey No lo vi No lo vi Son expertos Expertos, Bob La neta, yo no la armo, güey Yo no la armo para Yo no la armo para comer tanto Pero tú, Ramon, ya, güey Si así ya no puedes, ya, güey Ven, ven, Ramon A ver, Ramon, a ver Suéltate de ahí, güey Suéltate de ahí No, no A ver Sin hacer trampa, sin hacer trampa Si, sin hacer trampa No te agarres, no te agarres Ahí, 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 no Ahí va 83.5 83.5 83.5 Güey, subió 3 kilos, güey Subió 3 kilos, güey Y ahí está 83.5, güey 83.5, güey 83.5, Ramon Bueno, o vas a seguir comiendo Espérame, espérame, espérame No mames, güey Pesada bonita, 80.6 Ah, entonces subió 3 No 2 kilos, 800, güey 2 kilos, 800, güey 2 kilos, 800 Bueno, yo la neta no sé, güey Pero bueno Aquí empezó 108, punto y algo, ¿no? No mames, güey Que te vas a ir pa' el hoyo, güey, ya, güey Yo digo que sí, güey La neta, güey ¿Cuánto se supone que empiece el paniqui? Ahorita A los que han comido, güey Y no ha ido al baño ni nada No sé ¿Te quieres ir a empezar o ya? Yo nada, güey No mames, no se acabaron Esa pese A la bistio, güey Ya estamos yendo a la bici Para que baje todo el cuadro, güey Pues aquí subió todo lo que ya me había bajado en la vida Miren, Ramón Desde ahorita le voy a decir El premio, güey Es nada más y nada menos que un iPhone 12, güey ¿Qué? Es un iPhone 12 Este es el premio, güey ¿Qué te pasa, güey? Ese es el premio, güey ¿Y por qué? No, ya no, porque ya te pesaste, güey Yo les dije Tienen que comer, güey Tienen que comer Vale, güey Ahí está, güey Pero el Ramón hizo trampa porque se pesó con la camisa, eh Mira Bueno No, 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 pero no De todas maneras No afecta, no afecta Bueno, va, 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 va Que peses ya ganaste Simón Dice el Paniki que él se quitó la playera porque siente él que no ocupa playera por pesar más, güey Trae una seguridad bien cabrona Eh, güey Dale Yo confío mi gallo Yo confío mi gallo ¿Te sale, güey, tener esta bata aquí? No me sale, güey Espero que no se llena ya, güey No se llena, güey Dale, güey Dale, vamos Ahí va No te agarres, no te agarres la mano No, no, no te agarres Siento... ¡HOLO! ¡AHHHH! ¡MESTIA, güey! ¡No te mames, güey! ¡No, no, 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 no! ¡WAH! ¡17.7, güey! ¡Ya ver, Ramón, ching! ¡117! ¡117! ¡Es de más, güey! ¡Es de más, güey! ¡Es que sí comí un chingo, güey! ¡O sea! ¡A comparación del Ramón, güey! ¿Qué hiciste? ¡No tenés nada en la bolsa, güey! ¡No! ¡A ver, güey! ¡La cartera! ¡Ah, no! ¡Si todo paniquí! ¡No mames, güey! ¡Pero, ¿a dónde se te fueron todos aquí, güey? ¡Hace bien que te dije que todo está en la mente, pa! ¡Chale! ¡Huey! ¡Siento! ¡Huey! ¿Qué pasó, güey? ¡No sé, güey! ¡No sé! ¡Estoy! ¡Ramón! ¡La neta, güey! ¡Todo en la panza y nada! ¡Todo, mira! ¡Hasta puedo brincar, eh! ¡Pero tú! ¡Vamos a ir a la bici! ¡Neta! ¡Vamos a ir a la bici ahorita! ¡Vamos a ir a la bici! ¡Ey! ¡Sácale el regalo de una vez! ¡Yo nada! ¡Jálate, güey! ¡Jálate, güey! ¡Jálate, güey! ¡Jálate! ¡Jálate, güey! ¡Jálate, güey! ¡Sale, güey! ¡Ay, güey! ¡Peinamos! ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? ¡Ni empiezo, Ramón! ¡El winner, el winner! ¡Ramón! ¡Neta, güey! ¡No te pesas, güey! ¡Por eso no le queríamos decir nosotros el premio, güey! ¡No, no me pesas, güey! ¡Nadeta, comí bien a gusto, bien rico, güey! ¡A ver, tú! ¡Ponte! ¡No, yo también ando pesadito! ¡Pero tú! ¡Pero tú por la estatura! ¡Pero tú por la estatura! ¡Pero este güey por lo que comió, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Es que lo que pasa, güey! ¡Que el celular estás completamente emocionado! ¡Yo sé que te acabas de ganar un iPhone! ¡Tú lo perdiste, Ramón! ¡Te lo hubieras pedido ganar muy bien! ¡Ey! ¡Pero la neta sí se la rifó de Ramón! ¡Chila, neta! ¡Pues tú sabes! ¡Si lo quieres vender para los dos, la mitad! ¡Tú sabes! ¡Mira! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Lo voy a entrenar para que sea mejor! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡El iPhone, el iPhone! ¡El iPhone no es nuevo, nuevo! ¡Es de... ¡Ay, no! ¡Ey! ¡No! ¡Es de exhibición, güey! ¡Es de exhibición, güey! ¡Está en exhibición! ¡Está en exhibición! ¡Lo único que te digo es porque la caja no está sellada, güey! ¡Pero el teléfono! ¡Ahí te cuajaste, güey! ¡Agárralo! ¡No, de veras, güey! ¡Ábrelo si quieres! ¡Es enserio, loco! ¡Ahí está el teléfono, güey! ¡Ay! ¿De qué se está yo? ¡No, güey! ¡Es que me... ¡Está emocionado, güey! ¡Mmm! ¡Ábrelo, cabrón! ¡Ábrelo! 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 ¡Me hicimos la teléfono! ¡Felicidades, güey! ¡Felicidades, viejo! ¡Felicidades, viejo! ¡Esto es buen terecho! ¡Sí, güey! ¡Felicidades, güey! ¡Abre, güey! ¡Ni el robot te dejó ese regalo! ¡Que lo prenda! ¡Que lo prenda! ¡Que lo prenda! ¡Dale, viejío, dale! ¡Ya viene con todo a la vez! ¡Ey, venga, prendi todo, papá! ¿Ya está prendido, güey? Eh, wey, que pedo? Eh, no mames, este es el de rosca, wey. Esos bastardos me mintieron. ¿Tú crees que te lo van a dar? Eh, wey, esa mamá, que, wey. Eh, wey, que la gente te quería. No, es que hay nada, te queríamos hacer una bromilla, wey, pero no, así estábamos premio, verga. Si. ¿Cuántos? ¿Dos mil? No, dos tú y dos yo. ¿Dos tú y dos yo? Sí, mono. Bueno, va, pues, a ver, cuídame esta madre. Ah, bueno, porque yo, eh, tampoco lo chinguen al paniqui, porque... No, no, pues, que se lo volvieron. Mira, se van a, se van a descabechar los, descabechar, descabezar los Evis. Vamos a la ver, ni ponen aquí, eh. Mira, dos mil míos. Mira. Ahí te van, a la bestia. Mira, dale otros dos. Pa' acá. Dale otros dos. Pa' qué? Ahorita te lo voy a decir, hombre. Eh, ya, ya, ya. Mira, dámelo, yo se lo doy a ti, wey, ahorita. Eh, no, me he hecho mi dicha, wey. No, 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 no. Por fin, me he hecho. No, espérate. No, no, sí es cierto, sí es cierto. Dale los dos mil a Ramonchi, wey. No, no. No, sí, sí. ¿Sí o no? Sí, de verdad. No, o sea, no quiero interferir yo aquí, pero... No, neta, dáselo, mitad, mitad. ¿Neta pone aquí? Sí, pues, el esfuerzo quiso... Es que yo sé... No, dáselo tú, wey. Dáselo tú como buen compañero, wey. Ten, wey. Te va a la mitad, wey. Awww. Ay, a ver. No, así, ten, agárralo. Agárralo, wey. Agárralo, wey. Agárralo, wey. Agárralo, wey. Agárralo, wey. Agárralo, a la bestia, wey. Se volvió He eggé. Es carnísimora, wey, wey. Que buen corazón pa', Niki. Que buen corazón. Ya está. Agárralo. Ya que se ha caído y donde lo da, dice. Agárralo. Ah, mentira, sí, sí. Y bueno, players. Eeeeeen. Agárralo. Y bueno, players. Espero que les haya gustado este video, pues, sin más que decirles. No sé cómo se lo pasaron a ustedes de ellos. Oh, yo me la pasé increíble. Me divertí mucho, además que hicimos buen reto en mi canal, estuvo muy bien, estuvo tan al día. Tu paniqui te lo pasas. Tu es una pasés violente, comí, con ninguna bolsa. Este fue el ganón en paniqui en esta tarde. No, pero lo que hizo, sí, estuvo bien. Es que yo a mi canal me la llevo diciendo que yo no puedo creer, hasta que viene más gente, pueden ver lo que realmente comen. No, bueno, está exageradamente pasado el lance. Tú, ¿qué opinas, Cristian, de todo esto? Yo me la pasé muy bien, gracias a Dios, no competí, pero me voy bien, porque en el video del compa Rolagen también comimos. Así que, plebes, el link se lo vamos a dejar aquí en la descripción para que vayan y miren este video. La gente se puso bien, se puso bien. Y pues, sin más que decirle, yo soy Yossi. Yo soy su compa, Rosh. Yo soy Chumpaniqui. Yo soy su compa, Cristian. Yo soy su compa, Ramoschi. Y yo soy su compa... Ya lo dije. Otra vez, otra vez. Yo soy su compa, Yossi. Yo soy su compa, Rosh. Yo soy su compa, Chris. Yo soy su compa, Paniqui. Yo soy su compa, Ramoschi. Y recuerden que este mundo es para lo que sería. ¡Ahora, plebes, Ramos! Estamos desde abajo, puesto para el trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Muchos critican...